Música 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 ¡Hija de puta por toda la cabeza! ¡Hija de puta! ¡Sus ojos bailan, salen de sus órbitas! ¡Hija de puta! ¡Me voy a comer sus ojos! ¡Para en este seguro de que tengo apiojos! ¡Después de la cogería, me vivo a casa! ¡Para en este seguro de que tengo apiojos! ¡Hija de puta! ¡Para en este seguro de que tengo apiojos! ¡Para en este seguro de que tengo apiojos!